Mi nombre es Ricardo Acosta y quiero dar testimonio sobre lo ocurrido con mi vista. Durante el año 2016 se me presentaron cataratas en ambos ojos y operarme para mí era demasiado riesgoso por dos condiciones que paso a comentar. En primer lugar, hacía más de 30 años me habían hecho en los ojos operación de miopía con queratotomía radial. Eso significaba que en ambas córneas me habían hecho ocho tajos y hacer tajos más para las cataratas era un gravísimo problema. En segundo lugar, padezco una condición genética llamada espondilitis anquilosante, la cual hace que mi cuerpo no reconozca al cartílago como cartílago y tienda a osificarlo. El proceso es muy doloroso e incómodo. Me ha producido una sifosis dorsal que me impide estar cómodamente acostado boca arriba. Me hace muy incómodo. Y además, la espondilitis también me había provocado hasta ese momento dos episodios de uveitis. Esta es inflamación de la uvea que puede resultar gravísima. En ciertos casos hasta ha dejado ciegas a algunas personas. Muy bien, estas condiciones, la queratotomía radial, la espondilitis y la uveitis hacían que fuera realmente riesgoso operarme. Y eso hizo que buscara algunos profesionales durante ese año y ninguno me daba confianza. Un buen día, un tío de mi esposa nos llamó y nos comunicó que el doctor Pedro Finol de la clínica Sancho, la clínica 2020, le había operado de cataratas con un éxito rotundo. Él estaba feliz. Él tenía otras condiciones también, pero las operaciones habían resultado un éxito. Nos contactamos de inmediato con el doctor Finol. Nos recibió muy amablemente y nos mostró un profesionalismo extraordinario que nos dio mucha confianza. Acordamos la primera operación para el 30 de diciembre de ese año 2016. Y después de los exámenes de rigor, me comentó que él analizaría cuál sería el lente más apropiado con su esposa. Otra profesional también especializada en lentes implantados y eso nos dio aún mucho más confianza porque no solamente él trabaja solo, sino que trabaja en equipo con su esposa. El día acordado, 30 de noviembre, habían estado haciendo algunas pruebas, ensayos en la hidroeléctrica de paute y el doctor se sintió un tanto inseguro de operarme porque la corriente eléctrica era inestable. Sin embargo, él me dijo que dejaba en mí la decisión de operarme, pero yo decidí hacerle caso y dejamos para el día siguiente la operación. Al día siguiente, una vez ya en el quirófano, el doctor vio que misifosis hacía incómoda la operación y decidió cambiar de camilla a otra con la cual él se podía ajustar muy bien para verme el ojo perfectamente. La operación resultó un éxito. Quedé feliz porque mi vista se mejoró inmediatamente. Acordamos la operación del segundo ojo e izquierdo para el 19 de ese mismo mes. Así resultó un éxito completo. Recuperé mi vista casi a 2020 y estoy feliz con el resultado. Una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que durante las dos operaciones el doctor comentaba cada rato que el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo es el que tenía el control absoluto sobre todo, sobre la operación también y que el doctor era solamente un instrumento en las manos divinas. Eso da todavía mucha mayor confianza. Después de la operación me dieron dos episodios de uveitis, los que por supuesto que me preocuparon, pero más preocuparon al doctor. Sin embargo, él profesionalmente sabe cómo tratar y al poco tiempo me recuperé completamente, no perdí nada de la vista. Y con los años me han ocurrido dos episodios o tres episodios más de uveitis y el doctor Finol las ha tratado con mucho, mucho profesionalismo. Yo por este medio recomiendo encarecidamente al doctor Pedro Finol como un profesional que sabe su trabajo, como un hombre con un don de gente extraordinario y que tiene el apoyo incondicional y profesional de su esposa. Doctor Finol, que el Señor le bendiga en gran manera.